La sumo por todas las 35 y las 59 En los que vi siempre sobran mujeres Soy traficante, tengo mis placeres Y al lado mío está piñada ni nueve La sumo por todas las 35 y las 59 En los que vi siempre sobran mujeres Con mis placeres Y al lado mío está piñada ni nueve Que pedo loco, soy la Barbie pa' la chica Ando zumbando y bien fibroso y hasta ahorita Me quieren abajo, me la pelan peladita Sin mucha crema ni salsa las abritas En los que vi la paso bien mamalón Que le caigan las morritas y no se amarre el calzón Traigo un pan así en la cartera un pacón Que en que la sé el muchacho que le valga cabrón Si ando entonado que no falte la lavada Pinche polvo blanco, unas linas bien bañadas Pa' andar bien arreglados como dice el pinche Adán La vida es solo una y la tengo que disfrutar Bien arreglado con mis camisas de cuadros Me miran tranquilo pero al chile soy el diablo Buscar la lumbre pa' que prenda el pinche infierno Las 40 fajadas con los clips siempre llenos Todas las 35 y las 59 En los VIP siempre sobran mujeres Soy traficante, tengo mis placeres Y al lado mío está piñada ni nueve Todas las 35 y las 59 En los VIP siempre sobran mujeres Tengo mis placeres Y al lado mío está piñada ni nueve La familia es sagrada, una regla importante No se me toca, no se mira ni se pase Mi canal a piel, yo me lo doy pa' delante Las cosas como son pa' que pueda bien copiarme Nunca ando solo, me acompaña todo el cuadro El gordo, el Kevin, bien pila si les hablo Todo el calor, las cosas estén en caliente Yo soy la Barbie pa' que respete ojete Varias acciones a punto de perderla Vi la muerte cerca, me le pelea la verga Siempre consciente y la espero cuando vuelva Los ángeles del cielo me cuidaron pa' creerla Dando la vuelta me miran a racapelo La chota me persigue pero yo le echo más huevos Salganle putos, tienen problemas, hay pedo Yo soy la Barbie, el que la zumba en la dedo El rapero más loco Más loco El Psycho Uy que te estudio, les presento Pa' la Barbie, la versión uno Que anda la vuelta y vuelta a la de Rango Un saludo pa' el Psycho Pa' todo su cuadro, los desmadrosos El Ramírez, el Adán El Yogi También pa' el Justin Para el Robles que nunca lo deja abajo Pa' el Sergio de Wicked Tattoos Que se saca el dedo pa' la raya Y pa' todos los envidiosos Wicked Estudios y Marca Music El de la S2M abajo El rapero más loco El de la S2M abajo El de la S2M abajo El de la S2M abajo Gracias.